Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. El podcast de hoy es para hacer una reflexión de la importancia que tiene saber trabajar de manera estratégica en nuestros negocios y cómo nos podemos apalancar de la inteligencia artificial. Y es que hay muchos mitos sobre muchos miedos incluso, y esto forma parte del desconocimiento que la inteligencia artificial ha venido a reemplazar, a reemplazarte a ti o a reemplazar ciertas, digamos, profesiones, pero nada más alejado de esto, ¿no? Lo importante aquí yo quiero hacer la reflexión es que tú, como profesional independiente o dueño de empresa o CEO, ¿no es cierto? En fin, puedas aplicar la inteligencia artificial o en tu campo de trabajo con un enfoque en particular. Y vamos a poner un ejemplo para aterrizar de cómo la parte estratégica y medular del negocio siempre estará en ti o cómo generas todas las estructuras de ciertos resultados que quieres conseguir en cierta área depende de ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres lanzar un nuevo producto al mercado, siempre será interesante ver cómo haces que se consigan esas ventas. Entonces, ¿cuál sería la estructura? Primero identificar a ese buyer persona, luego educarlo, luego captar leads y hacer la venta. Esto, en este proceso que sabemos que es importante y que lo conocemos, ¿cómo nos ayudamos de la inteligencia artificial? Pues, bueno, puedes agarrar ChatGPT. Hay otros softwares de inteligencia artificial que te pueden ayudar de manera más específica e incluso ya tienen un costo, pero con ChatGPT lo puedes ya hacer, ¿no? Entonces, puedes arrancar como, mira, quiero que me digas cuál es mi buyer persona. Le das este buyer persona que va a consumir este producto en particular que tiene estas características y el ChatGPT te lanza esta información. Puedes conseguir uno, dos, tres, cuatro, cinco avatares, comenzar a trabajar con el más relevante para ti y luego identificar, bueno, estoy en la fase de educación, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a generar un vídeo o un live, por ejemplo, en Instagram o voy a hacer un directo en LinkedIn, en fin, en cualquiera de las plataformas y necesito un titular impactante para educar antes a esta audiencia sobre este tema en particular o sobre un producto en particular que vas a sacar. Puedes pedirles información, dame el mejor titular, te lo da, te puede dar unas diez opciones, quince las que tú deseas, escojas la mejor y luego el siguiente paso sería, bueno, ahora ayúdame con ese guión para armar todo la secuencia de ese video, de ese live que voy a generar. Tú también lo puedes montar, le das el título, le dices que el objetivo es educar a las personas, ¿sí? Y pues te va a generar el argumento, ¿no? Todo el renglón. Ahora, esto mismo, ¿cuál es el siguiente paso? Que este contenido educativo lo vamos a promocionar. ¿En dónde? En todas las redes sociales que tengas presencia, puede ser en TikTok, en LinkedIn, en Shorts de YouTube, en fin. Y le puedes decir, mira, voy a sacar en estos canales, dame el contenido promocional para llevar a la gente a que vaya y consuma este video o vaya y se inscriba a este live donde voy a educarles, ¿sí? Y te genera todo el contenido, ¿sí? Luego, bueno, estamos en la parte de educación, ¿sí? Lo mismo, esta fase de educación va a aplicar para la fase de captar de list, ¿sí? Porque le vas a decir, mira, ahora todo este proceso que vamos a hacer ya no es para educar, es para captar leads, va a cambiar, obviamente, el copy, va a cambiar el llamado a la acción y lo mismo con la última fase que sería de la venta. Entonces, se dan cuenta cómo podemos utilizar las estrategias y saber y aplicar y conocer de manera efectiva qué estrategias de marketing y de ventas digitales te pueden servir y cómo a través de tú tener el conocimiento estratégico puedes apalancarte de la inteligencia artificial para agilizar esos procesos. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.